No pudiéndome, que odisorias que se van No quiero pensar, en cuanto tiempo estuve mal Si ahora no me escuchas, menos me entiendes Antes no sabías lo que sentía, como me pudre esa situación Y ya no estás El tiempo se va Y es mejor así ¿Para qué mentir? Y es mejor así El tiempo está pasando tan rápido Hay recuerdos que me veían sin aliento Si ahora no me escuchas, menos me entiendes Antes no sabías lo que sentía, como me pudre esa situación Y ya no estás Y el tiempo se va Y es mejor así ¿Para qué mentir? Y es mejor así Fugiódome Con mis orejas que se van No quiero pasar Oh, 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 el tiempo se va Oh, 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 es mejor así Oh, 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 para qué decir Oh, 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 es mejor así Oh, 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 oh